El servicio de mantenimiento grande tiene incluidas las operaciones del servicio ASSIST-A. Se comprueban también las siguientes operaciones. Batería, comprobar capacidad. Filtros de aire y habitáculo, comprobar estado y en su caso renovar. Grupos. Control visual respecto a la falta de estanqueidad. Verificar roces en los distintos componentes. Articulaciones del eje delantero. Comprobar el juego de las articulaciones de barra de acoplamiento y de biela de dirección. Comprobar las guarniciones de goma. Comprobar el desgaste de la correa de los nervios trapezoidales. Control de todas las piezas visibles respecto a falta de estanqueidad y presencia de daños. Sistemas de frenos y amortiguación. Realizar una prueba de frenos y amortiguación en el banco de pruebas. Comprobar las ruedas respecto a la presencia de daños y formación de fisuras midiendo la profundidad del dibujo de los neumáticos. Independientemente de los trabajos mencionados en cada servicio, existen servicios adicionales que según la antigüedad, kilometraje, características del motor y del vehículo, son necesarios llevar a cabo. Estos son algunos de ellos. Renovación del líquido de frenos. Renovación del filtro de combustible. Bujías de encendido. Cambio de aceite y filtro del cambio automático. Renovación del líquido refrigerante. Limpieza y lubricación del techo panorámico. Test breve con Star Diagnosis. Terminaremos con el reposicionamiento de los valores de mantenimiento en el cuadro de instrumentos. Anotación en DSB de las posiciones de mantenimiento. Especificaciones de lubricante y renovación de la prestación móvilo. Por último, imprimiremos el informe de servicio. Como has podido ver, cualquier trabajo aparentemente sencillo implica una serie de intervenciones que solo nosotros podemos garantizar gracias a nuestra mano de obra certificada en la Academia de Formación de Mercedes-Benz. Y gracias al uso de nuestro recambio genuino Mercedes-Benz. Siga confiando en MyService y asegure una larga vida a su vehículo.